El diputado de la Asamblea Nacional Ángel Medina asegura que continúan las amenazas y la persecución en contra de los parlamentarios luego de las declaraciones de Iris Varela, quien dio un plazo de 48 horas para que se realizara una investigación y la detención de los parlamentarios electos el pasado año 2015. Damos parte de sus declaraciones. Siempre ha habido una amenaza. O sea, ¿cuándo no ha habido una amenaza en Venezuela de quienes piensan distinto el poder? De quienes piensan distinto a quienes lamentablemente tienen el poder. Siempre eso ha existido. El problema es que hay momentos donde pareciera que están envalentonados, se creen que tienen como más fuerza para barrer al otro. Y la verdad es que estos últimos 18 años se le ha ido a Venezuela en eso, en un poder que trata de barrer a quien no ha podido barrer, a quien no ha podido eliminar, porque la oposición siempre va a existir. Quien piense distinto a este desastre, siempre va a existir. Quien luche por cambiar este padecer que estamos viendo los venezolanos, siempre va a existir. Así que esto es parte de lo que día a día estamos viendo todos los venezolanos y especialmente que nos hemos dedicado a la política. Maduro está apostando a una nueva oportunidad. Creo que está buscando con este tema tratar de sacar provecho a una victoria que no le pertenece a él y un cambio político que tampoco le pertenece a él, le pertenece a los norteamericanos. Los norteamericanos decidieron y decidieron por Joe Biden. Ahora, creo que es la intención de provocar en los venezolanos una especie de desánimo, una especie de que todo está perdido. Y la verdad es que ni el Partido Republicano ni el Partido Demócrata han dicho absolutamente nunca que aquí en Venezuela se puede entrar a una discusión democrática, una discusión abierta con Maduro. Lo que han dicho, por el contrario, es que Maduro es un dictador y que esa dictadura debe salir y que debe salir a través de un mecanismo electoral libre donde los venezolanos puedan participar. Así que yo creo que al final esto es un proceso que no lo va a definir Maduro, lo va a definir la administración norteamericana. Asimismo, el también politólogo Ángel Medina aseguró que Nicolás Maduro continúa celebrando una victoria que pertenece al gobierno de los Estados Unidos luego de la toma de posesión de Joe Biden. Asegura que no hay una solución a los venezolanos y cómo superar la falla de los servicios públicos y garantizar una mejor calidad de vida en el país.